Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Creando mezclas al mismo ritmo Creando mezclas al mismo ritmo Que hacen que ustedes Sientan total emoción El auto El auténtico El auténtico Para que respeten Los rangos No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama Es tremida Los bailes que aún no se olvidan No hay nada de confianza se le niega un polvo de despedida Ey Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pones la cama que yo pongo el trippy Para variar en la playa en el RD Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Yo no soy lo que me besaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no No estoy muerta hoy Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los días Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de estuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en ti En las mezclas Johnny de Jesús DJ David El criminal Y se lo ocupa la gata mía Puesta pa' la suciería Cuando estoy así aprieto Y es que mis amigas sin tequila Me sacan la puttería Y saben que yo me presto Pa' bellaquear Pa' vacilar Pa' poner la nalga a twerkear Y el primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con la bestie Boy, de camino a la disco Lo pusimos todas sexy Soy un bajito No me han visto En el maqui con la bestie Boy, de camino a la disco Lo pusimos todas sexy Soy un diamante en el chistro Salimos del callejón No tengo la calda con el cadenón En la pista ya se sienta la presión Materia y reggaeton Pon, pon, pon Que mira pa' acá Te va a mover como ciclón Bebe, no compiten Ellas son elites Perreando entre nosotras Todos se derriten Pa' ti no me la mire Que te hacemos miles Y ninguna necesita que la invite En la bellaquear A vacilar A poner la nalga a twerkear Al primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con la bestie Boy, de camino a la disco Lo pusimos todas sexy Soy un diamante en el chistro El auténtico Carabio Carabio El que está destrozando A la competencia La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Que tú todavía te ves que fue Lo que es que es muy tragadito Ya se buscan todos melados Y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me la cuenta los shows De partín y el pasaporte Estoy matura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedó grande la bichota No vete fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito El auténtico No sé por qué hicimos lo que hicimos Después de los consejos que nos dimos Tú me conoces mejor que cualquier otro gatito Por eso porque no nos dimos Ya no sé si es amistad Ten ganas de cogerlo y tra 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 Ambos nos dañamos la mente Y ahora ya no hay chance que regrese Ey, wow Estamos locos, loquitos Que si me arrepiento Nada, nada, ni un poquito Prendí y estás bailando Luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos Chingue con mi amigo y no me explico Como carajo fue Dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensando usted Mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote A su que borrachera en Puerto Rico Me ha que borrachera en Puerto Rico Ella llamó y yo contesté Le pregunté que se iba a poner Y lo que se puso fue loca Dice One Time Comenceron los pesitos en la boca El whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Pasa abajo y me pego Nada, nada que me alejo A lo pegadito en la pared Dice Teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrevo Este, 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 este Está mezclando para ustedes Johnny de Jesús DJ David El Auténtico El Auténtico No me envidies Trabaja duro como yo Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbiche Tu bebé que no tiene ID Se pone en mi holly Se sube la fardilla Es otra cosa Pero mi codillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que dije por texto Yeah Cara de que le gusta Freaky nasty Nada lo romántico Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote Yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a dañar Te voy a correr la vuelta Diseñador Diseñador gráfico DJ Michael El otro nivel Se entera que anda odiando su nombre Diciendo que no es mujer de un solo hombre Que la vio en la perla Rula y bien hombre Pero fue después de ti Deja que vos Se parece desacatarse un ratito No fumaba y mírale los ojitos Deja de dañarle el nombre por ahí Diciendo que está loca Porque loco eres tú Loco estás tú Ahora ya está en pesteo Te voy a dar una luz Jodí o estás tú Loco estás tú Con ella vive deseándote en el de ya Loco estás tú Loco eres tú Ahora mismo está perreando Te voy a dar una luz Jodí o estás tú Loco estás tú Con ella vive deseándote en el de ya Aquí estamos El auténtico El auténtico Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica siempre repito Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica siempre repito No somos nada pero que traga Y tú estás en la misma mami no te hagas Te prendes la cámara no te apagas Me encanta corromper esa mente sana Mami no te hagas Mami no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés te habla Tus ojos me hablan Alicina pa' devolarte Como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica siempre repito Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti Aquí está Los que más roncan DJ David El Criminal DJ Johnny de Jesús El que no juega Repique el dueño Vencer Vencer Pebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Pebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tú y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto de vida yo lo conozco Te lo amo el cuello Te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Diseñando DJ Michael El Otro Nivel No te sé que te engañas Desafónate Busca luego en papá Que en mi cuerpo monja Que usted sabe Nervén monta aquí Que es lo que mi bebé NM se ve Pasas playas en el techo Y hasta el darse El auténtico Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entre patins Y me me Manda Rubí Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y se una Si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y se una Si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco Y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Mi violita chiquita pero picosa Se quita cuando el pantalón me lo rosa Ella te encanta Se ve en su cara lo goza Tiene novia Y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se junta en la boca Lo leo en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y se una Si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y se una Si recuerda que lo hicimos ayer Está mezclando Johnny de Jesús El que no juega DJ El criminal Suéltale Bebé ¿Qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party No está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' catemir Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Dale hasta abajo quiero ver como te luce Contra la pared yo la puse Métale esa song que el reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el billet y estamos esperando Y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' zapibas Y la botella pa' El auténtico Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party no está pa' dormir Pa' gastarse pa' catemir Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo 10 cuando te vi El auténtico El auténtico Dos o' no le doy un tiro a uno Dicen que uno es más largo Ya tú sabes Lo rico es que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Ya ni me contestaba y vi yo todo el día así Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo que hacer ver hoy La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un OnlyFan y estás erótica De noche como una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los Sony Chambos de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendes tingles pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Que el celular También no me quieres ser el puto final Yo puse peletri pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la cabra y la soga Ni las drogas ni el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde tu no tengo salida Me dicen que te han visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Pa' si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole el destino Pa' que te dé coña mal Pero eso es como una carta Adentro una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto No me conviene tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal